Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti Son los brazos del dulce amor del Señor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en Él Él es mi amigo fiel Una poderosa un fresca un sol Llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el Salvador Es Jesucristo el Salvador Él me alienta y alimenta Con su palabra y su amor Vengo a reposar en el Salvador Él es mi amigo fiel Una poderosa un fresca un sol Llenará mi corazón Y el amor llenará su amor Llenará mi corazón Puse refugio en la tormenta Es Jesucristo el salvador Vengo a reposar en él, él es mi amigo fiel Una poderosa y fresca opción llenará mi corazón Dulce refugio en la tormenta Es Jesucristo el salvador Es Jesucristo el salvador Es Jesucristo el salvador El salvador Es Jesucristo el salvador